Ella nos verá pistear Una doble p... Espectacular, si bien en Barcelona ellos eran chiquitos Y íbamos a ver entrenamiento Empezábamos a ver algunos partidos Que recién empezaban a jugar Acá lo estoy viviendo Viviendo mucho más Juegan toda la semana Tengo la suerte Que todos los partidos lo están haciendo Acá en el club Donde estamos nosotros Entonces para mí es mucho más fácil también Y pasamos mucho tiempo En el club porque entrenan Entrenan 3 o 4 veces por semana Tienen partido Los hijos de Luis también están ahí Tienen la misma edad que los míos Sacando a la nena que es más grande Lo otro es la misma edad que Más o menos parecido Y juegan juntos Entonces compartimos con ellos Compartimos familia Y compartimos el poder ver a los nenes Entrenando o jugando Y está espectacular ¿Son papás relajados? ¿O si le tenés que decir algo? Porque no es fácil para Thiago Ser Thiago Messi Naturalmente Allá hace un gol Y lo ponemos en loop A tres días la televisión ¿O sos relajado? ¿O te animás a darle un consejo? No, cuando estás jugando Depende Son muy diferentes también A Thiago no No le puedo hablar No le puedo decir nada Porque reacciona de una manera Y a Mateo Todo lo contrario Está continuamente Mirando y buscando La aceptación de la grada Para 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 ver lo que está haciendo Pero no, no soy de De hablarle ni nada Después sí que hablamos Thiago está más grande Entiende mucho más De Del juego De 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 los movimientos De lo que hace Con pelota Sin pelota Y Y Y comentamos siempre Y bueno Mateo Así que por ahí Lo juego más Porque lo asimila De otra manera No, está más tranquilo Escucha Vos sabés que yo En partes Me creo un poco Parte de la familia No, pero tranquilo No, no, tranquilo Hablo mucho con tu vieja Con Celia Sí, la hacemos Sí, sí Pero me creo A veces Si me preguntan Si puedo mentir Digo Y sí, yo soy parte Después veo Cómo la llevo ¿Siguen siendo Las milanesas de tu vieja Las de Celia Las mejores O esto quedó Porque esto quedó Quedó de antes ¿Siguen siendo Las milanesas de tu vieja Las mejores Nada, sí, sí Sí, caminan bien Sí La verdad que hace mucho Que no como Pero de hecho De hecho Hoy te hago Mateo Cuando estamos en Argentina Le piden que Que le haga Las milanesas también No sé si es una cuestión Porque me escucharon A mí O porque Le gusta en serio Pero sigue siendo bueno Pero por ejemplo Viene tu vieja acá A Miami Y le dice Chema Y le mete No, ya no No están los mismos productos acá No, no, no Es allá Solo en Sí Barcelona también Cuando iba Que estaba más Más instalada Tenía Su casa Ahí también Era otra cosa Por ahí Ahí también Pero Pero no Acá ya no Sí, se viene tu cumple El 24 Lo vas a pasar En Copa América Otro más Bueno El otro día hablaba Con Diego El cocinero acá De nosotros Que cumple el mismo día Que yo Y Román Que siempre pasábamos Los cumpleaños juntos Ahora hacía dos años Creo que había sido El último Que compartimos Junto En la Copa América El 2021 El 2021 Fue creo La última Que el último cumpleaños Creo Y bueno Ahora volvemos Volvemos a traer A festejarlo Concentrado Y creo que un día Antes del segundo partido Che Y es difícil Regalarte algo a vos No sé No Porque viste Yo Traje alguna cosa La gente te dice Que carajo te regalo Sí Bueno Me pasa con No sé Un amigo invisible Pienso En las navidades Bueno Creo que una vez lo dije Me pasa con mi familia También Viste Con el hecho ese De No sé qué regalarte Soy difícil para regalarte Muchas veces Paso largo Pará Pasa de No sé qué regalarte A no hay nada No Aparte también me pasa Que Que a mí no me gusta Que me regalen Y no soy muy No Y no soy muy Demostrativo A la hora De De los regalos Entonces por ahí Cuando me dan algo Y no digo nada Es como que Como que no me gustó Pero no es que Es que 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 no soy muy Demostrativo Entonces por ahí Mi vieja Pa' que te irá a regalarte Y después Lo que te regalo No te gusta Viste Por ahí pasa Pero nada Siempre hay algún detalle Claro O sea Te quedás sin nada Al final No Siempre hay algún detalle Aliguito llega Sí Siempre No sos tan demostrativo Sos más tranquilo Tal vez lo disfrutás después Más para adentro Sí Me cuesta Me cuesta hacer Sí Todo Siempre Todo para adentro Che Y también viene Todo este junio Es una cosa de loco La Copa América Y el aniversario de Casado Es ahora Es cerca Primero es julio Y ahí también Eso de regalar o no Ahí no se regala Después Es un momento de los Casados Y ya no se regala más La verdad es que El Año de Casado Siempre también Nos agarra Separado O estamos en alguna competición O algo Pero No en esa Pero En fechas puntuales Sí Siempre soy Tengo un detalle Che Leo Creo que No hablaste nunca Tal vez no quería hablar De tu abuela Todos los goles Se los dedicas a tu abuela ¿Qué significó? ¿Qué es tu abuela para tu vida? Pues todos sabemos Que le festejás Que confió mucho en vos Pero Digamos ¿Quién fue para vos? Para tu carrera Te lo pregunto Porque también hay muchos pibes Que quieren ser algo en la vida Y tienen un referente Alguien que los ayude Bueno Yo la historia de mi abuela En realidad Mi abuela nos lleva a jugar A mí Pero como a mí A mis hermanos A mis primos Éramos Éramos Una familia Que iba siempre a jugar Al club de barrio Y a ella le encantaba Estar en el club Entonces Yo tengo hermanos Más grandes Primos más grandes Algunos más chicos Entonces Más o menos Íbamos todos a la misma hora Porque Entraba uno Otro Otro En horarios corridos Entonces A ella le gustaba Llevarnos Llevarnos A todos Pero aparte de eso Yo Repito Mis hermanos Mis primos Y yo teníamos algo especial Con ella Porque vivíamos con ella Todo el día Prácticamente Y bueno Ella se muere Cuando yo tenía Once Doce años Yo era chico Pero Lo sufrí mucho Porque yo era Muy pegado A ella Pasábamos Muchas horas Juntos Y bueno Como Como mucha De la abuela De cualquiera Que vive eso Que pasa mucho tiempo Con Con sus abuelos Y bueno Es un poco esa La historia Nada raro Simplemente Que viví mucho Con ella Más allá De lo chiquito Que era Pero hay algo lindo Porque vos tenés Bueno ya De goles Un montón Y ahora que viniste a Miami Pero que haces Y que en las manitas Siempre terminas Tando el saludo Para ella Si lo cambies O lo modificas Por algo Digamos Todos tus goles Y se lo dedicás A tu abuela Si ya te digo Fue Fue un amor Muy grande Para Para mí Y hasta el día de hoy Me cuesta Hablar de ella Porque Porque la recuerdo Así que Es muy especial Que lindo Escucha Te cambio el tema No te va a quebrar ahora Ok Hasta ahí Vamos a dejarla Bueno Cositas Conociendo la historia De ella De la abuela y todo Eso yo no me lo sabía Pocas son las entrevistas Que da Messi Entonces Aquí vamos conociendo cositas Este Han salido documentales Y lo que sea Donde se platica Pero ya que lo diga Messi Tal cual Es otra cosa Pero No le regalan cosas Pobre Messi De vos De vos O sea Prefieren ya mejor nada Porque Y justo el día que grabamos Este es el cumple También del Duco Por cierto Y este Probablemente no reciba Muchos regalos A lo que está diciendo Quién sabe Estoy complicado Que también es Messi Que le vamos a regalar a Messi Pues sí Mejor nada Mejor nada Pues bueno Ni modo Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y en nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!